Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Entre tus manos. Entre tus manos. Entre tus manos. Entre tus manos. Entre tus manos.